Este era un conejo que no se dormía De noche esperaba que llegara el día Su abuela coneja le cantaba así Conejito es hora de ir a dormir Si cerras los ojos brotará en tu almohada Una zanahoria muy anaranjada Y cuando despiertes y no esté la luna Verás la sorpresa que creció en la cuna Este era un conejo que no se dormía De noche esperaba que llegara el día Pero de repente se acabó la historia Y el conejo sueña con la zanahoria Sueña como sueñan los conejos nietos Con las dos orejas y el bigote quietos Sueña como sueñan todos los conejos Con la abuela cerca y los miedos lejos Y el conejo sueña con la zanahoria Y el conejo sueña con la zanahoria Y el conejo sueña con la zanahoria Gracias por ver el video.